también en los pueblos con ventas de ropa, yo hago de todo, soy como multiusos, de igual manera pues yo soy representante de diferentes, de tres empresas actualmente, marcas con las que trabajo formalmente y también pues me toca dedicarles tiempo. Pagan bien, Ale. Sí, fíjense que sí, pagan muy bien, yo no me quejo, las redes sociales, si uno las mira como herramienta. Si yo fuera una empresa, si yo fuera una empresa y yo quisiera, ¿cómo usan los contratos también, verdad? Claro que sí. Hacen diferentes paquetes. ¿Quiere ahorita una propuesta? Sí, o sea, ¿cómo? Sí, un ejemplo. Un ejemplo, yo te digo, Alejandra, fíjate que yo tengo esta marca de vasos. Claro. Y nadie la conoce, en Honduras. ¿Qué onda? ¿Cuánto me cobrarías? Listo. Para que nos expliques cómo trabaja vos. ¿Cómo llega un cliente a su servicio? Ok, te comento. Yo manejo paquetes de diferentes precios porque hay microempresarios y hay empresas que ya están constituidas, que ya son grandes. Agencias. Yo normalmente me gusta trabajar directamente con la gente de mercadeo de cada empresa. Yo les brindo mis paquetes de publicidad que incluyen, por ejemplo, de un mes, te sale un valor de 10 mil empiras y lo que yo te cubro es una historia diaria a través de mis redes sociales donde hago menciones para dar a conocer el producto. Normalmente a través de mis redes sociales tiene un número de visualización de 40 mil personas diarias. Eso significa que yo ya le estoy vendiendo a la empresa este número de personas que están visualizando su producto, su empresa, su nombre. También hago visitas corporativas donde tomo fotografías, les hago videos. ¿Qué es cuando tú tomas la foto? A través de... Ellos también hacen sesiones de fotos con su producto, hacen spot que son reproducidos también a través de televisión, que son reproducidos en televisión. También yo manejo no solamente mi Instagram, yo vendo mis plataformas digitales como Facebook y TikTok, donde también yo les entrego a las empresas cuánto fueron las personas, los resultados, las estadísticas. Claro que sí, las empresas formales te piden a vos un comprobante de cuántas personas visualizaron el contenido. Por ejemplo, con una de las empresas de las que trabajo, lo miden por número de descargas y ahí se puede observar cuántas personas pues están vigentes. Entonces, las redes sociales si se miran como una herramienta para poder trabajar, créanme lo que es una fuente de bendición enorme y ojalá que las personas empezaran a utilizar sus redes sociales para crear, producir, porque sí se puede. Miren, una persona con que... Imaginen cuántos emprendedores se miran ahora, que venden ropa, que venden chicles, dulces, venden hasta dulces coreanos, he visto ahora que hay de todo en redes sociales. Entonces, ¿por qué no utiliza? En vez de tener esa cuenta para criticar, juzgar o lastimar los sentimientos de alguien, que se pongan a trabajar porque claro que se puede. Ok, una historia para ser concretos, una historia de Alejandra Rudo al día, por mes, son 10 mil lempiras. ¿Es un paquete? Eso no, eso le incluye, por los 10 mil lempiras todavía yo le hago un post con 10 fotografías, esas 10 fotografías la empresa las puede utilizar dentro de sus plataformas. ¿No en tus redes? Claro que sí, también van incluidas en mis redes porque de esta manera yo hago que la gente empiece a seguir las cuentas. Historias y publicaciones. Correcto, 30 publicaciones, un post a través de Instagram, también un Reels promocionando el contenido que también a través de Reels uno tiene más vistas y bueno. Ese vale 10 mil lempiras. Es correcto, es el básico. Pero tenés más, más tomas. Claro que sí porque hay empresas que por ejemplo me pautan por 3, 4 meses y durante ese lapso ellos planifican algún lanzamiento, tienen algún evento y me necesitan como maestra de ceremonia, correcto. También si ellos me necesitan para hacer presencia de marcas en medios de comunicación y hacer sus menciones, de igual manera yo vendo publicidad a través del canal, pues tengo la apertura de poder vender un spot, entonces siempre estoy como tratando de trabajar. Aquí está este canal, aquí está este canal en la red. Sí, hay que vender, hay que vender. Pero Ale, Ale, pero ¿cuánto tiempo dura una historia? O sea, yo sé que 24 horas, pero ¿cuánto tiempo la mantienes vos? Las 24 horas porque solo así logro ver cuántas personas lo vieron. Lo vieron, yo lo que hago es de que antes de que termine las 24 horas yo le muestro a mi cliente, por ejemplo, esta publicación la hice hace un par de horas, la del podcast de hoy ya tiene 21.900 visas. Sí, y es cierto. Aquí lo está viendo. Qué chido, qué chido. Qué chido. Aquí está. Manten 17.835. 10.000 bolas, 10.000 bolas. Por acá dice, aquí dice los interacciones, por ejemplo, cuántas personas visitaron la cuenta de ustedes, en qué momento guardaron la publicación, entonces. Esas son las estadísticas. Esas son las estadísticas, igual les voy a mostrar para que también puedan ver y que esto también sirva como de. De ejemplo, para que la gente motivadora. Porque hay muchas chicas que tienen bastantes seguidores y pueden utilizar esos seguidores para empezar a generar contenido, para hacer imágenes de empresas, para proponerse como comunicadoras de empresas y vale la pena. La verdad que es súper bonito y vale la pena. Miren, por acá les voy a mostrar, por ejemplo, una publicación. Miren, este es un Reels. Y por ejemplo, acá hay publicidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ya por este video les voy a mostrar las reproducciones. Yo les muestro, haga las empresas cuántos, cuántas visualizaciones hay y ustedes pueden ver, por ejemplo, en Reels es un éxito total porque son más de 500.000 personas. Miren, más de 200.000 reproducciones. Sí, vale la pena invertir. Vale la pena. Entonces, mientras tengamos esa plataforma ahí activa, hay que producirla. Qué bueno.